Esperábamos que venga más gente de la que tenía el beneficio y de esas 70.070 personas que existían, número para entonces, que todavía sigue, solamente alrededor de 20.000 se re-inscribieron. Aquellas personas que no se re-inscribieron con un poco menor el beneficio y las que sí se tomaron todo este sacrificio y esfuerzo de hacer todo el trámite, porque además se les pedía mucha documentación, cuentan, siguen contando con el beneficio con un mayor margen de consumo, al igual que las personas nuevas que también hicieron el trabajo y el esfuerzo de inscribirse y se incorporan ahora, que son estas 8.000, también tienen un beneficio con mayor margen de consumo con beneficio. Estamos en este momento haciendo toda la distribución, se va a comunicar en las facturas, se va a comunicar que el gobierno está dando el beneficio, aquellos que no se inscribieron vendrán en algún momento, porque después se va a evaluar la situación. Y hasta que evaluemos los que están inscriptos, van a continuar todas las personas con el beneficio, con un aviso donde se les dice que tienen el beneficio que lo da el gobierno de la provincia de Jujuy, y que continuamos con el beneficio en distintas franjas, digamos así, para todos los que estaban y los que se inscribieron.